¿Qué pasó? Que solo hay un tanque al principio y os habéis puesto en dos tanques diferentes y uno de los dos va a tener que mirarle la cara al otro Eh, casella, 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 casella Vamos, pata, 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 vamos, 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 vamos Todos los oficiales, por favor, en vuestras escuadras con apoyo y que suelten suministros en el HQ para que luego podamos montar los nodos de forma eficaz Copy, copy Cuidado No, pero, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó Me voy su alado, vale Ahí se metió un albí Vamos, vamos, al punto, vamos Recordad, todos los oficiales que tengáis apoyo en la escuadra Que echen suministros en el HQ Los oficiales que no tengáis apoyo estáis haciendo algo mal De la derecha viene Ok A ver, fundamentad el ataque En que el enemigo es una panda de bots Que no sabe lo que hace Así que no tengamos prisa, hagámoslo despacio Pero bien Copi, copi Te pongo, te pongo Gary En el portal Oh, dice Wilson A ver Tarea por el fin ¿Es el tanque nuestro o es un mágico? ¿Es el tanque? Pigo la trinchera Apoyo, sígueme por favor Los tanques posicionaros en I8 en el frontal Ahí tienen que avanzar frontalmente Es la mejor posición para limpiar las posiciones enemigas Lucho, no nos puede invitar el Lucho Deja de estar en el Lucho de Canal No nos va a quedar No nos va a quedar Es el cálculo delante No nos va a quedar Te duro Tiene la pestaña ¿Pasaría mi marca? Mucho impontería de mi marca Se están devolviendo Se están devolviendo Aquí tenés otro ¿Pasaría mi pin ahí? Están esperando y no sé de dónde. No, no tenéis nada, no tenéis nada acá. Tenemos barrio, ¿no? Ya lo pusieron. Ya escúcheme, nos movemos. Síganme las marcas de ahí y de ahí subimos al ataque. Vamos. Vamos, cambio de planes. Claro, es que hoy es el día de los santos inocentes. O sea, nadie va a salir del álbum del sur y va a ir a montar el destacamento de la barca de defensa. Vamos, estamos muy difíciles, los que están ahí abajo siguen nomás. ¿Sabéis que tenemos que ir a Monjalé? ¿De todas formas llegáis al canal este? Estoy yendo yo, Alfred, a intentar montar eso, porque aquí nadie lo monta, voy yo ya. Vale, muchas gracias. Nada, nada, tío. Obviabilizado. Vamos, mortalizando las marcas. Siguiendo las marcas. Siguiendo las marcas. Vale, pues ya os lo monta vuestro comandante. Yo soy el único que sabe donde hay que ir Me meto de frente, Commander Commander, donde estoy yo, podríamos poner un Garry Podría mandarme suministro en mi posición y montar un Garry Está buena Sópéame Me traería por mi marca Me traería por mi marca, vamos Atento a lo que voy marcando Me traers Me traería por mi, que me traería ¿Vale? ¡Como! ¡Como! ¡Bien! 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 ¿Se puede hacer un nodo de reparación por acá, Commander? Bueno Vamos, aproveche la granada de humo Vamos, aproveche la granada de humo Vamos, sub presión Comandante, ¿te interesa que coloque con un Garry en 35? Creo que hay insulistas ahí Sí, han ido a quitar los dos Levanta Recon hacia allí, desde la calle Iba yo, pero me he parado por aquí a mi tal vez Garry, ataque, levantado El AMG en el fin Están, están pasando para allá atrás Hacia allá Sí, pero es que desde aquí abajo un poco No, no te acerques, está aquí un tanque ahí, enemigo ¿Este? Hacia 200 estaba más o menos Espera, espera, ya está llegando Preparado No te puedo revivir Esteban, no te puedo revivir ¿Echaste? Si acaso nos matan, nos alineará Voy a rodear Te mató Te mató también No, no, ahí ya A ver, repito, los blindados No vayáis por ahí con la infantería Retroceded y avanzad frontalmente por la carretera principal Que es por donde debería de avanzar toda la infantería Garry de golf De golf 6 puesto Lo que pasa es que yo creo que tenemos que irnos por acá a mirar Vamos a irnos por ahí, en la marca ¿Echais? Por ahí más fácil de irnos Por aquí, por aquí Cambiará el lobby por aquí Y formo MG en el campanario arriba, segunda planta Buscando una buena posición para aquí 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 Listo, ya están los nodos ¿Dónde? Sí, Gary, Gary, enemigo destruido Me destruido No sepa por dónde estaba y que haga la cuadrícula de 200 metros con defensoras en el siguiente Como mal que me uní ahí, ahí hice los nodos ¿Hay munición explosiva, amigo? Perdona, remite Me uní ahí, ahí hice los nodos Vale, mucha carta Los de mierda me disparan Bueno, todavía no lo veo Vale, Gary, puesto de ataque Segundo Gary, puesto de ataque Vale, tenemos el anclaje en el frontal Para atacar Cuando vayáis muriendo los que estáis por ahí en el sur Salís en los dos destacamentos Que tenemos de ataque frontal Cuando estéis cerca y preparados Yo lanzaré un bombardeo para limpiar el pulso He salido Callen los suministrados Se enseguía es el UPI Sí, ven por acá ¿Rain? ¿Qué hacías allá, güey? Vente para acá He ja 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 ¿Estáis paseando? Capitan, estoy perdido ¿Dónde voy? Rain, vente para acá Vente para acá Que me distrae El que me distrae Julián, estoy curando a la gente aquí ¿Y qué hacen allá abajo? Dios mío, les puso un OPI, salgan en el OPI ¿Qué hay que hacer redeploy? Hay que hacer redeploy, aquí estamos, tenemos que atacarnos, atacar, atacar todo el rato Aquí no se defiende nada Cuidado, dale a la izquierda, ahí están posicionados Tanque enemigo destruido Inquintidor, aguanta Nos vámonos a mi posición, nos vamos por ese pasaje y remozamos el punto de ataque Vamos, síganme, síganmelo ahí a firmar, te vamos Marquen, marchen todos los poderes Nos comen, ¿no? No, 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 no... Voy a sacar las balas Venga, vamos a ir a montar Venga, vamos a montar Pobre pin Ok Vale, vais a entrar en la calle atrás, tiro o bombardeo Para que podáis entrar desde atrás Aguantar, que lo tiro ya Aguantar el ataque Ok, bombardeo en camino Tienen visual de los tanques enemigos Ativo En plaza no tiene Joder puta, me tiró una granada, me hizo cagar Bombardeo en camino Cuidado que va a bombardeo Cuidado en el mapa Cuidado en el mapa Aprovechar y entrar, aprovechar y entrar, aprovechar y entrar Cambiando de suministro enemigo Sacaron el opi Si Vuelalo, vuelalo Alguien que puede alejar Alguien que puede alejar Cuidado en Sevilla ¿Donde? Tienen que salir abajo Aprovechen el bombardeo y se meten Están a 340 Ojo con esas coordenadas amigo Porque son relativas No son absolutas Las coordenadas son tuyas Ojo con esas coordenadas amigo Marqueme, vaya marcando Cuidado pronto Se la pcieza Lo he tirado No es tan fácil lo Bast依 unable Yes, tastes 뭐 Si avance Se ve Si sabemos No han ido Están keine No he podido avanzar, necesito avanzar para poner un OPI Hay un camionato izquierda, ahí están atrás A mi cuerpo, a mi cuerpo ¿Puedo ir al tirado o hay gente? Eh, no sé si hay gente, pero no sé si puede reír Espera, voy a lanzar como Bajar de cojo con Si nadie va a morir Rolando, cuidado, si vas a venir para acá, cuidado Eh, comandante, la iglesia debe tener algún garr y voy a intentar ir para allá con la escuadra y lo eliminamos Aguanta, se dice No aguanto, pero los tienen por la izquierda, por la de frente, en la calle Está jodido Se acerca uno, mi cuerpo Vale 200, Sevilla, aguanta Aguanta, yo aguanta Uno en mi cuerpo, uno en mi cuerpo Mi cuerpo, justo en mi cuerpo, tumbado Mi cuerpo, en mi cuerpo, en el árbol Avanza Cuidado, me ruego Cuidado, me ruego Muertos, muertos de tu cuerpo Copio actualizado Hijo de puta, güey Es como que te maten en el baño, güey Escuadra easy, se dirige a la iglesia Si hay alguna escuadra que pueda dar apoyo en iglesia también, sería perfecto Necesitamos a nuestro blindado en la plaza Tienen por aquí Dentro de la plaza Tirando flos chivas sin parar Estás solo tú Síganme porfa Vale, voy por donde Sevilla, el Sevilla Yo te sigo, vamos Sí, dime, dime Vale, vuestro comandante ha quitado el carry enemigo con el centro de su punto Ya podéis entrar Me ha tirado de ver Nada, yo pongo el pecho No, aquí no debe muerto Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui 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 Frontería de mi marca, frontería de mi marca Cuidado Al final, al final Venga, atrás ahora el círculo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, aquí hay uno Venga, aquí hay uno Hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Si cerca tanque vuestro positivo Lo mataste? Sí, ya lo maté, ya lo maté Ahora tenéis otro pastel de la calle Ahora avanzáis frontalmente por la calle Arriba, arriba, vamos a vivir Arriba del tejado Está en un listo enemigo al punto Toma el doble de tus puntos Vamos a quitar Vale Serene, ¿crees que puedes llegar a esos suministros De tu marca de movimiento en contra de un carry? Si, creo que si Estoy en ello Concha tu madre No, no, no En mi marca hay un hoyo en el techo, de ahí están tirando Bastante infantería En marca de infantería Eibol Eh, sí, perdón Aguanta, aguanto Aguanta Pascu, voy por ti Aguanta Pascu 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 Todo ese deserto Pues la ambiental Aguanta Pascu Spando Aguanta Pascu Tiene un pie aquí. Un pie destruido. No sé qué chucha pasó. Me he muerto por lo menos unas 15 veces en este juego. 15 veces he resucitado. Como la de Fenix. La torre de la iglesia. Vamos, vamos, unidad. Meteos en el punto. Comandantes, eh, oficiales. ¿Qué pasó con el tanque A76? ¿Es proto o no es proto? ¿Alguien ve tanque enemigos, el puto? Me cago en lazo. No veo nada. No veo nada. Yo veo puro humo. Y que salen cuerpos volando. No veo nada. Joder, puta. ¡Zafó, zafó, zafó! Nos quedan 12 minutos, apretamos o está mal hecho Infantería, mi pin, infantería Lo he dicho al saliendo, con mi marca que está en segundo He pesado mi marca, ahí está el tanque Tiro Tiro, marca la tiro o va a ir tan solo? Se ha armado en el punto, chicos La mía, la mía marca exacta, enferma No tenía ninguna posibilidad Entre el tanque y el bombardeo Infantería, marca de infantería, ahí sí Tiro yo bombardeo ahora sobre su punto Esperad a que pase el mío Desde el frontal hacia atrás No avanceis todavía por la calle principal, esperad El comandante casi le pega hasta el tanque, casi A dos metros con el bombardeo Aguantad, aguantad, que aún no ha caído nuestro bombardeo Esperad, que viene el camino No avanceis más Pero ahí va el pantera, ahí va donde? No hay pantera Vale, ahora Vamos chicos, vamos chicos ¿Alguien sabe si el chairman está muerto o no? Sí, ha caído Perfecto Cayó el tanque, como nos parece Lo mataste cuando lo bombardeo Lucho, dile a tu MG a Ricky, que como vuelva a disparar a aliados por MG, va a la calle Lo atropeo Quédos están y a la calle De no másantiara He llegado a la calle Lo atropeo Lucho es lo que he quedado No hay un poco de sangre de la la costa Venga, buen trabajo, montamos por destacamento y vamos Grande, comandante, grande, grande Aguanta, inquisidor MG, eliminación de campanario Joder Con las fías de tren tenemos un destacamento Haciendo todos en el destacamento de las fías de tren Estamos haciendo un destacamento Y estamos haciendo un destacamento Gracias.